Ayer, Día de la Hispanidad, se celebraba una Eucaristía en honor a la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo de la Guardia Civil, quien acudió junto a representantes de la Corporación Municipal y gran cantidad de feligreses a rendir culto a la imagen mariana en una fecha muy significativa para el pueblo español. Saludos señores y bienvenidos al Tiempo Informativo de Campo de Criptana en las noticias de Mancha Centro Televisión hoy jueves 13 de octubre. Desde hace unos meses varios jóvenes están participando del curso de creación y gestión de microempresas impulsado por la Diputación Provincial a través de su programa Promueve, una actividad formativa con la que están adquiriendo conocimientos en distintas materias y con lo que podrán lanzarse al mundo del emprendimiento. Desde hace unos meses 13 jóvenes vienen participando de otra de las actividades formativas respaldadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real a través de su programa Promueve. En concreto se trata del curso de creación y gestión de microempresas con la que estos jóvenes han profundizado en conocimientos relativos a la puesta en marcha de futuros negocios, atendiendo para ello a sus inquietudes. El alcalde criptanense Santiago Lázaro junto al concejal y también diputado provincial María Nucendo visitaba al alumnado y cuerpo docente de este curso para interesarse por los avances obtenidos hasta el momento, ahora que próximamente van a iniciar las prácticas en empresas relacionadas con sus gustos. De hecho, para el primer edil el éxito radicaba precisamente en que han encaminado sus estudios a formarse en lo que verdaderamente les gusta, teniendo a su vez en cuenta la demanda de las empresas relacionadas con la materia, por lo que muchos de los que inician las prácticas ahora es probable que ya se queden trabajando en esos negocios. Nos parece muy interesante esta iniciativa de la Diputación Provincial de Ciudad Real que lo que busca de alguna manera es reinsertar, formar a los jóvenes, después de este curso van a tener un certificado de profesionalidad nivel 3 con el objetivo de alguna manera de encaminarlos y que puedan desarrollar su idea, su ilusión de vida de alguna manera para que a partir de ahí puedan crear la empresa y sobre todo generar riqueza, que en definitiva es lo que queremos todos para que nuestros pueblos sigan creciendo. Sabemos de la necesidad de muchas empresas hoy en día de encontrar a gente que tenga cierta formación especializada para desarrollar ese desempeño del trabajo en su empresa y este curso permite precisamente con esas prácticas además el formarse y también da la posibilidad, ya sabemos algún caso incluso de que alguno ya tiene casi asegurado ese futuro, de quedarse en esa empresa y con eso generar riqueza. Una premisa que ratificaba el gerente de la empresa encargada de la formación, Javier Rodríguez, quien les explicaba las características del curso así como los distintos módulos que habían ofrecido, realizando tras estos meses un balance altamente satisfactorio en tanto que dos de los que iniciaron la formación habían tenido que abandonarla precisamente por encontrar trabajo relacionado con sus intereses. Es un curso de gestión y creación de micropymes, tiene una duración de 515 horas y 120 horas de prácticas. La formación pues está orientada indudablemente al objetivo del curso, han desarrollado temas de administración, temas contables, temas de marketing, ahora están desarrollando el último módulo que es de prevención de riesgos laborales y recientemente, como ha dicho el señor alcalde, pues entrarán de práctica. La verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo del curso y con la actitud que han tenido los alumnos. De hecho, pues de los 15 alumnos que empezaron al curso han terminado 13. Uno se ha colocado recientemente y por eso ha tenido que abandonar el curso. automoción, asesoría, transportes, música, medios de comunicación, agricultura o registro de la propiedad, son sólo algunos de los intereses demostrados por el alumnado que iniciará próximamente las prácticas en empresas. De esta manera, el consistorio sigue apostando por la formación como base para la empleabilidad de jóvenes desempleados, continuando también un curso de similares características en el centro de empresas ligado a la gestión turística. Otro nicho de mercado muy interesante en nuestro municipio. Este sábado se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Por este motivo, el Ayuntamiento presentará un documental grabado con testimonios de destacadas mujeres del municipio con el que se quiere reconocer la labor del colectivo femenino en nuestra sociedad. La cita será el sábado a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. La raíz de nuestra tierra es el lema elegido para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una efeméride que se celebra el próximo 15 de octubre y que en nuestro municipio va a contar con la presentación del corto documental Visibilizar lo Invisible, liderazgo de la mujer en campo de Criptana, el cual se desarrollará el próximo sábado coincidiendo con la conmemoración. Un corto en el que podrán verse los testimonios de mujeres criptanenses que han destacado en sus trabajos como Ana Isabel Escribano, Mireia Panadero, Ana Eva Marcos Alberca, María José Pérez, Rosa Pérez Bustos, Rocío Iranzo, Julia Mercedes Leal o Cristina Sánchez y que estará amenizado por la actuación del grupo folclórico Trovadores de la Mancha. Será en el salón de actos de la Casa de Cultura este sábado a partir de las 7 de la tarde y están todas invitadas. Por otro lado, desde el Centro de la Mujer nos informan que el próximo lunes 17 de octubre a las 10 de la mañana desarrollarán un taller sobre la sede electrónica del Servicio de Empleo Público. Una formación incluida dentro del Programa de Inclusión Digital y que permitirá a las interesadas saber cómo obtener certificados, formularios, solicitudes o prórrogas de subsidios, entre otros trámites. Curso gratuito al que pueden inscribirse en el Centro de la Mujer o llamando al teléfono 926 56 31 25. Más cosas. La hermandad de la Virgen de Criptana está finalizando ya la conmemoración del 475 aniversario de la Patrona y hace unos días celebraba en el Santuario de la Virgen una romería poética dirigida por el sacerdote Valentín Arteaga, un acto que llamó la atención de numerosas personas que honraron a la Virgen con los versos de destacados poetas. Hace unos días el Santuario de la Virgen de Criptana se llenaba de fieles devotos de la Patrona que guiados por ese sentimiento se unían a un nuevo acto celebrativo con motivo del 475 aniversario del voto a la Virgen. Un evento de carácter cultural que tuvo al sacerdote criptanense y poeta Valentín Arteaga como maestro de ceremonias, de lo que vino a calificarse como romería poética. Continúa así la agenda conmemorativa de esta efeméride que como explicaba el presidente de la hermandad Jesús Delgado ha intentado tocar todos los palos para así llamar la atención del mayor número de personas, algo que en su opinión se había logrado y que en esa ocasión iba a tener la poesía como protagonista. Seguimos con los actos que estuvimos planteando al principio de año y bueno, todos los actos son bonitos pero este es un acto muy entrañable solamente teniendo aquí al ponente, este magnífico, sacerdote, poeta, pues bueno, todo lo dice. Antes de empezar yo creo que vamos a gustar, va a ser un acto muy bonito, un acto muy entrañable, un acto poético en torno a nuestra patrona, la Virgen de Criptana. Acompañado en su ponencia magistral por las voces del bautizado coro de la Virgen de Criptana dirigido por Josefina Pedroche, Valentín Arteaga guió a los asistentes por la poesía española dedicada a la Virgen. De hecho la cita llevaba por título El misterio de Santa María en la poesía española y de ahí que el ponente recogiera a modo de extractos muchos de los versos dedicados a la Madre de Dios para a través de los mismos descubrir la figura de María. Desde el monje aquel de la Cogolla hasta hoy, hasta Martín Descalzo, hasta Rafael Alfaro, hasta los últimos poetas. Entonces va a ser casi, casi te diría, una lección de teología mariana, de mariología. Y va a ser un recorrido largo, breve, pero extenso, sobre la presencia de María a lo largo de toda la historia de la poesía española. Una interesante tarde en torno a la Virgen María de Criptana y a la poesía y con la que se sigue honrando a la patrona en este 475 aniversario que está a punto de llegar a su fin. Lo hará en diciembre con la puesta en escena de una representación teatral dirigida por Paco Torres. La Guardia Civil celebró ayer a su patrona con una eucaristía que tuvo lugar en el Templo Parroquial, lugar que acogió numerosa feligresía que quiso así acompañar al Benemérito Cuerpo en su celebración que coincidió, como siempre, con el Día de la Hispanidad. El Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil honraba a su patrona, la Virgen del Pilar, en la jornada de ayer, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Lo hacía como viene siendo costumbre con la celebración de una eucaristía en el Templo Parroquial que estuvo presidida por el sacerdote Juan Carlos Camacho y a la que asistieron numerosas personas que mostraron así su respeto por este cuerpo y la devoción por la Virgen María. Acompañando también a los efectivos estuvieron representantes de la Corporación Municipal, encabezados por el alcalde criptanense Santiago Lázaro, así como también por el alcalde de Arenales de San Gregorio, Iván Olmedo, municipio en el que la Guardia Civil de la localidad presta servicio. Igualmente y como ocurriera hace unos días, cuando honraron a sus patrones, el jefe de la policía local también participó de la celebración por esta efeméride. Don Juan Carlos agradeció enormemente la labor desarrollada por el cuerpo de la Guardia Civil, poniéndola en interrelación con la imagen de su patrona, quien, apoyada sobre un firme pilar, sustenta la fe de muchos cristianos, al igual que los agentes del Benemérito Cuerpo sustentan la protección de los vecinos con su trabajo diario. Una celebración que finalizaba con el consabido saludo y felicitación de los presentes a la Guardia Civil y con las fotografías para inmortalizar este día. Ya está disponible la reserva de calle online para la piscina climatizada. Esto es lo que debes hacer. Entra en la página web www.campodecriptana.es. Haz clic en el apartado Comprar entradas. Después en Deportes. Inicia sesión o regístrate si no eres usuario. Una vez dentro, entra al apartado Alquiler de espacios. Selecciona el día y a continuación aparecerán las calles y horas disponibles para la reserva. Podrás hacerlo con un máximo de dos días de antelación. Reserva tu espacio y finaliza. Recuerda que es necesario disponer de abono para disfrutar del baño deportivo, por lo que si es la primera vez que acudes, reserva el espacio y saca el abono cuando acutas a la cita. Cualquier duda puedes llamar al teléfono 926 56 08 29 o dirigirte al email piscinaclimatizada arroba campodecriptana.es. Seguimos trabajando para ofrecerte el mejor servicio en nuestras instalaciones deportivas. La Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer ha puesto en marcha su Ruta Saludable, una iniciativa con la que buscan que el vecindario se une en una caminata de unos 5 kilómetros que podrá realizarse de manera semanal y en grupo. Los interesados aún están a tiempo de inscribirse a esta actividad completamente gratuita. Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva como parte fundamental para llevar una vida sana y evitar así la aparición de posibles enfermedades, la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer ha puesto en marcha la denominada Ruta Saludable, una iniciativa participada por el colectivo a nivel provincial con la que se ha creado una senda de unos 5 kilómetros de distancia de dificultad baja que viene a interconectar el municipio con el Cerro de la Virgen de Criptana, en lo que es un camino muy transitado diariamente. De esta manera y buscando que todos aquellos que estén interesados puedan realizar deporte en conjunto y en compañía de personas de similares características a nivel físico, la asociación organizará semanalmente esta actividad en la que también invitan a aquellos que estén pasando o hayan pasado el proceso de la enfermedad a participar. Con salida y llegada a la Plaza del Calvario, las rutas tendrán lugar los lunes por la tarde y el primero fue este pasado lunes, convirtiéndose la inauguración de la actividad en todo un éxito porque se acercaron a tomar parte personas de todas las edades y condiciones que buscaban un mismo fin, desarrollar este hábito saludable para mejorar su estado de salud. Una actividad completamente gratuita y en la que los interesados tan solo tendrán que inscribirse. Aquellos que quieran participar pueden ponerse en contacto con la asociación en el teléfono 690 626 124. Y repasamos hoy algunos de los éxitos cosechados por nuestros deportistas en diferentes competiciones que han tenido lugar en los últimos días. El nombre de Campo de Kriptana sigue sonando bien alto en muchos sitios de España, hasta donde se desplazan los nuestros para dar lo mejor. Continúan los éxitos de los deportistas kriptanenses en distintas disciplinas. El Club Kriptana Vertical participaba hace unos días del trofeo Quijotes de Orientación en Sigüenza, puntuable para la Liga de Castilla-La Mancha, logrando como siempre destacados resultados, como la obtención del primer puesto grupal en la General en Open Naranja, el segundo puesto para Pedro Lavedra en la modalidad M35B y el tercer puesto para Sofía Manzanec en la modalidad F12. Por otro lado, el kriptanense Miguel Gómez participaba también el pasado fin de semana en Madrid en la Copa del Mundo y en la Copa del Rey de tiro al vuelo. Dos destacadas competiciones a las que acudieron numerosos tiradores, lo que hizo más significativas sus posiciones en las mismas, ya que Gómez quedó el 31 en la Copa del Mundo y el 21 en la Copa del Rey. Quienes también tuvieron competición hace unos días fueron los integrantes del Club Deportivo Rogelio Sánchez Ruiz, que participaban en la tercera Copa de Petanca organizada por FECAM en Mota del Cuervo. Una cita a la que acudieron con 12 deportistas que participaron en varias categorías, consiguiendo los siguientes resultados. En Bochia, tercer puesto para Rosa y en G1 masculino, primer y segundo puesto para Enrique y Felipe. Finalmente, ayer se celebraba un torneo regional en la localidad de Socuellamos, hasta el que acudían varios integrantes del Club de Caliche Criptana, los cuales demostraron su valía en esta disciplina, logrando el primer, cuarto y quinto puesto en la clasificación general. Enhorabuena a todos y todas. Pues hasta aquí el informativo de hoy. La programación criptanense regresa esta noche a las pantallas de Macha Centro Televisión a partir de las nueve con un nuevo especial. En esta ocasión les ofreceremos lo que fue el último concierto especial de feria protagonizado por la filarmónica Beethoven, el que hicieron coincidir con destacadas piezas de pasodobles y zarzuelas. Podrán verlo también mañana a las y media de la noche, el domingo a las cinco de la tarde y el próximo lunes a las tres de la tarde. No se lo pierdan. Pues nada más, toda la actualidad de esta jornada seguirá a su disposición a lo largo del día en nuestros diferentes espacios informativos y también en nuestro blog manchacentro.tvcriptana.wordpress.com o en nuestro canal de YouTube. Regresamos mañana con más cosas. Pase buen día. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina